Con melodía murciana Con cariño de verdad Le cantamos a las hermanas Hijas de la caridad En la caridad Tiramos con alegría La Virgen de la Fuechandra Regaló en la compañía Por si acaso me equivoco Me he buscado apuntado Como en renazó con los coros Aquí está la zona del coro Aquí está la zona del coro Tiramos con alegría La Virgen de la Fuechandra La Virgen de la Fuechandra Y de mi pecho hermana Un reto extraordinario Lo dedico a su enferma Y a las hermanas Rosario Y a las hermanas Rosario Tiramos con alegría La Virgen de la Fuechandra Ahora me cantaba por la palina Y canto yo por toquín y lo hago desde el cielo Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo. Dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y aunque la tenga mirado, tanto cariño de lindas, y consuelo me ha encantado, como tocar la fuente. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Con aguilando mentiño, le cuento lo que sucede, que le canto con cariño, para silencio y meterle. En el mar, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. La gente de la jueza sabe que es la compañía, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Y ahora me encanta Javier, dedicada a consuelo, y yo con alegría, la gente de la jueza sabe que es la compañía. Al mirarlo se disfruta, y ahora Javier os confiesa, que yo estuve en Calcuta, en casa madre Teresa. Venga esa madrugada, venga por la alegría, la gente de la fuerza hablará, venga esta compañía. Las hermanas me encantan, que en mi pecho bien se aferra, que sepan soy una santa, que Dios puso en la tierra. Que en un sol en la tierra, brindamos con alegría, la gente de la fuerza hablará, venga esta compañía. Quienes de pedirme me agrada, y aprovecho la ocasión, le pido a la Inmaculada, que nos dé su bendición. Que en un sol en la tierra, brindamos con alegría, la gente de la fuerza hablará, venga esta compañía. Y ante todas les confieso, que para mí no es un malo, le honor me ha dado de dos besos, que sin duda es un regalo. Que en un sol en la tierra, brindamos con alegría, la gente de la fuerza hablará, venga esta compañía. Que en un sol en la tierra, brindamos con alegría, la gente de la fuerza hablará, venga esta compañía. ¡Gracias!